Manolo, Manolito, no sobreestimes mi inteligencia, joder, después de 8, 12, 15, 5, 2 años de matrimonio, y antes de querer acostarte con tu mujer preferirás tirarte a la primera que se te pasa por delante. Che, y te va a dar igual, si es alta, baja, guapa, fea, joven, vieja, te va a dar igual, Manolito, creeme, te va a dar igual. Y te digo una cosa, no has faltado amor, para nada. La santa es la santa Manolito, está aquí arriba siempre, siempre, siempre. ¿Sabes por qué es, Manolito? ¿Te digo por qué es? Es por la rutina, la puta rutina Manolito, como lo oyes, la puta rutina. Yo he estado ahí, chaval, yo he estado, yo sé de qué va. Mira, te voy a poner un ejemplo, que tengo un poco empanado y veo que no me entiendes. Pongamos que, no sé, tu plato preferido es un gazpachito, un buen gazpacho, con su tomate, su pepino, su pimiento, su chorrito de aceite, yo qué sé, con todo lo que lleva un gazpacho, cojonudo. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la sociedad, que es una gran hija de la gran puta, y te dice que a partir de ahora, toda tu vida vas a comer gazpacho, chaval. Toda tu vida. Para desayunar, dos pazas, una tapita, pues de gazpacho, el almuerzo, gazpacho de primero, segundo y postre. Y para cenar lo mismo, chaval, una jarta de gazpacho, que te sale por las orejas, que se te quitan las ganas de comer, te imaginas, dejas de comer, Manolo, dejas de comer, literalmente. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que se te pasa por delante de las narices, un solomillo con patatas, Manolo, un solomillo, y te vuelven a entrar unas ganas de comer. ¿Y tú qué haces, Manolo? ¿Tú qué haces? Dime, ¿tú qué haces? Porque tú eres un hombre como yo, con tus cojones, ¿no? Pero también eres gilipollas, Manolo, tú lo que haces es irte a un psicólogo. Pues sí, como lo oyes, un psicólogo, y el muy cabrón que te receta, pues que le cambien los ingredientes al gazpacho. Que le pongas más tomate, que le quitas el pepino, yo qué sé, pero tú, Manolo, tú lo que quieres ahora, lo que de verdad quieres, es comer un buen solomillo con patatas. Con muchas patatas, Manolo, ¿entiendes, no? Joder, eres, cabrón. Oye, vamos a pedir otro que esto estaba más caliente ya. Niño, tráete dos cuanitas, venga, corriendo, joven, venga. A ver, chaval, si me gusta, ya ves que estiras otro día y traes una tapita, coño, los catalanes, ¿cómo sois? Joder, diez. Claro que luego pasa lo que pasa, te acabas liando porque siempre te lias con el solomillo, te pillas el gazpacho y divorcio al canto, chaval, divorcio al canto. ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué? Para agraer la misma piedra, te acabas casando con el solomillo, sí, que suele ser una mujer muchísimo más joven que tú. Y pasa lo que pasa, los años no perdonan, tío. Los años no perdonan, mírame a mí. Mira, mira qué hoja que me ha salido. ¿Lo ves, no? Y mis canas, mira mis canas. Chst, eh, se me cae el pelo de la cabeza, pero ¿sabes qué? Que me sale de las orejas, tío, de las orejas. Que tengo que ir a depilarme cada dos por tres, como lo oyes. Y te estoy enseñando lo que se ve, eh. Que tú a mí en pelotas no me has visto y yo en pelotas pierdo un montón, chaval. Pierdo un montón. Tengo las piernas escuálidas. Y me ha salido una cosa que se llama avarices que ya hace dos años no sabía ni lo que era, tío. No lo sabía. Está más rica, coño. Y mi fratador, tío, mira. Me envidia a los niños en la playa de Selou, chaval. Aquí, ¿cómo lo ves? Por eso, si un día viene Marta y me dice que tan siquiera soporta la idea de tocarme con la punta de un palo. Pues yo lo tengo que entender, Manolo. Pues yo tengo espejo, yo me veo. Si un día viene y me dice que... No sé. Que chavales sean cachas del gimnasio y que le tiran los tejos, pues se le ha propuesto acostarse con él. Pues qué le tengo que decir yo, Manolo. Si yo la quiero. Yo adoro a Marta. Yo amo a mi mujer. Lo que yo tendría que hacer, Manolo, es dar una ropina a ese chaval. Porque la base del matrimonio, la base del matrimonio, Manuel, es la infidelidad. Oye, nos pedimos unos lintónics y nos vamos de pilinguis. ¡Manolo! ¡Manolito! No subestiméis mi inteligencia, joder. Mira, después de 5, 8, 12, 2 años de matrimonio, da igual. Antes de querer acostarte con tu mujer, preferirás hacerlo con la primera churri que se te pase por delante. Sí, créeme. Y te va a dar igual si es alta, si es baja, si es guapa, si es fea, si es joven, si es vieja. Te va a dar igual, Manolito. Te va a dar igual. Escucha, y no es por falta de amor, ¿eh? No es por falta de amor. Que la santa, es la santa y está siempre aquí arriba, Manolito. Culpable de todo, es la rutina. Créeme, la rutina. ¿Ya estaba ahí, Manolo? ¿Ya estaba? Yo sé de qué va. Mira, no te digo un poquito espeso hoy, como siempre. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Pues pongamos que tu plato preferido es, no sé, un gazpachito, un gazpacho, con todo lo que yo hago un gazpacho, con su tomate, con su pepino, con su pimiento, no sé, el chorrito de salacite que le echan, con todo, un gazpachito tradicional. ¿Qué pasa? Que todos viven en una sociedad que es una gran hija de puta. Y dice que a partir de ahora, tú, toda tu vida vas a comer gazpacho. Y solo gazpacho, Manolo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Tú lo imaginas? Pues sí, chaval, para desayunar, dos patas. ¿Tapita o gazpacho? En el almuerzo gazpacho, de primero, de segundo y de postre, Manolo. Y para cenar lo mismo, una jarta gazpacho, tío, que te sale por las orejas. Que llega un momento que te quedas desganado, sin ganas de comer. Dejas de comer, Manolo, dejas de comer. Tú sabes lo que has hecho dejar de comer, meses sin comer, tío. Pero de repente te pasa por delante un solo millo con patatas, Manolo. Y te vuelven a entrar unas ganas de comer. ¿Y tú qué haces, Manolo? ¿Tú qué haces? Dime, ¿qué haces? Porque tú eres un hombre, Manolo. Tú tienes dos cojones, como yo. Pero tú también eres gilipollas, Manolo. Y tú lo que haces es irte al psicólogo. Y el muy cabrón, ¿qué te dice? Pues que le cambies los ingredientes al gazpacho. Sí, que le eches más tomate, que le quites el pepino, que le pongas, yo que sé, un chorrito de vinagre. Pero tú, Manolo, tú, lo que quieres ahora es comerte un solomillo con patatas, Manolo. Con muchas patatas, ¿me entiendes, cabrón? Oye, vamos a pedir otro, que esto está caliente. ¡Niño! ¡Venga! ¡Tráete más cañitas, hombre! Muy bien, chaval. A ver si te estiras otro día, ¿eh? Y nos traes aquí una tapita. Joderos catalanes como sois. Agarráos. Hay que joderse. Claro que al final acabas liado con el solomillo con patatas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que como te pillan las pachos, te divorcias. ¿Y pa' qué? Pa' lo de siempre. Pa' caer en la misma piedra. Te acabas casando con el solomillo, que suele ser una mujer muchísimo más joven que tú, Manolo. Muchísimo más joven que tú. Y pasa lo que pasa, tío, que los años no perdonan. Mírame a mí. Mírame. Mírame a mí con Marta. Mira. Mira cogeres más salido, tío. No soy el que era. ¿Y las canas? Mira qué canas. Y se me cae el pelo de la cabeza. Pero me sale de las orejas, tío. Me sale de las orejas como lo oyes. Que tengo que ir a depilarme cada dos meses. Y te estoy hablando de lo que se ve, que tú a mí en bolas no me has visto, tío. Yo en bolas pierdo un montón, Manolo. Tengo las piernas escuálidas. Me ha salido una cosa que se llama varices. Yo hace dos años no sabía lo que era eso. Y este flotador, mira. La envidia de los niños en la playa del salón. No hay que joderse. Por eso, si... Si un día viene Marta ahí y me dice que no... Me dice que tan siquiera soporta la idea de tocarme con la punta de un palo, pues yo la tengo que atender, Manolo. Porque yo tengo espejo. Yo me veo. Si un día viene y me dice, no sé, el chaval ese le cachas el gimnasio que le tira los tejos, que le han propuesto acostarse con ella, pues yo me la tengo que decir, Manolo. Si yo la quiero. Pero a mi... La dono a mi mujer, Manolo. Lo que yo tendría que hacer ahí es dar una patina a ese chaval. Porque la base del matrimonio, la base del matrimonio, Manolo, es la infidelidad. Oye, nos tomamos unos yintanis y nos damos de que yinguis. ¡Manolo! ¡Manolito, joder! No subestimes mi inteligencia, tío. Mira, después de 5, 8, 12, dos años de matrimonio, y antes de querer acostarte con tu mujer, preferirás tirarte a la primera que se te pase por delante. ¡Créeme! ¡Créeme, chaval! ¡Ché! Y te va a dar igual si es alta, si es baja, si es guapa, si es fea, si es joven, si es vieja. ¡Te va a dar igual, tío! ¡Que sí! ¡Créeme! Escucha, y no es por falta de amor, ¿eh? Que la santa es la santa, que está aquí arriba siempre, tío. ¡Aquí arriba! Culpable de todo es la rutina. Créeme, la rutina, yo he estado ahí. Yo sé de qué va. Sería maravito. Estás muy espeso tú, oye, ¿eh? Mira, te voy a poner un ejemplo, a ver si lo entiendes, coño. No sé, pongamos que tu plato favorito es un gazpacho. Un buen gazpacho. Con su tomate, su pimiento, su pepino, su chorrito de aceite, no sé, con todo lo que llama un gazpacho, todo eso es lo tradicional, lo de toda la vida. Y qué pasa, que tiene la sociedad, que es una gran hija de puta, y te dice que a partir de ahora, tú te vas a comer todos los días gazpacho. Solo gazpacho, Manolo. ¿Te imaginas lo que es eso, tío? ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas? Sí. Pues te lo voy a decir, tío. Para desayunar, dos tazas, tapita de gazpacho, en el almuerzo, primero o segundo postre, un gazpacho. Y para cenar es lo mismo, chaval, una jarta de gazpacho, una jarta que te sale por las orejas, que no puedes más, que dejas de comer, Manolo, que dejas de comer, de verdad, créeme, meses sin comer. ¿Hasta cuándo? Hasta que de repente te pasa por delante un solomillo con patatas, Manolo. Un solomillo. Y te entran unas ganas de comer. ¿Y tú qué haces, tío? ¿Tú qué haces? Dime, ¿tú qué haces? Porque tú eres un hombre, Manolo, si tienes dos cojones como yo, ¿no? Pues tú lo que haces, porque tú eres gilipollas, es irte a un psicólogo. ¿Y es muy cabrón que te receta? Que le cambie los ingredientes al gazpacho, que le pongas más tomate, que le quites el cepino, que le eches vinagre, yo qué sé. Pero, Manolo, tú ahora lo que quieres comer es un solomillo con patatas. Con muchas patatas, ¿no entiendes, Manolo? Cabrón. Qué cabrón eres, chaval. Oye, esto está calentito, ¿no? Niño. Niño. Te atentas cañita, venga. Cojones. Muy bien, chaval. Y a ver si te estiras la próxima y no estáis algo de picar. Los catalanes como sois, ¿eh? Joder. Claro que al final te acabas liando con el solomillo porque todos somos iguales, gilipollas o no. ¿Y qué pasa? Que te pillo el gazpacho y divorcio el canto, tío. Divorcio el canto. ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué? Pa' casarte con el solomillo y los hombres caen unos dos veces en la misma piedra. Y pasa lo que pasa, tío. Pasa lo que pasa. Normalmente el solomillo es una mujer muchísimo más joven que tú. Los años pasan, la edad no perdona. Y mírame aquí. Mírame. Mira qué canas. Se me cae el pelo, Manolo. Se me cae el pelo. Me están saliendo pernos de las orejas, tío. Sí. Tengo que ir a depilar cada dos meses. Te estoy explicando lo que se ve. Porque tú a mí en bolas no me has visto, Manolo. A mí en bolas pierdo un montón. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Porque vamos a hacer otra. Yo en bolas pierdo un montón. Me están saliendo barices, tío. Una palabra que ya hace dos años ni conocía. Te miras defraudador. La envidia de los niños en la playa de Salón, chaval. ¿Cómo lo oyes? Por eso sí. Si hoy ya viene Marta ahí y me dice que que tan siquiera soporta la idea de tocarme con la puta de un palo, pues yo le tengo que ir a la playa. Porque yo tengo espejo, Manolo. Yo me veo. Si viene y me dice que no sé que por ejemplo, el chaval ese se le cansa... Vale, vuelve a hacer esto desde el principio. Me gusta lo que haces con la botella, pero solo un momentito. Luego el resto a él a los ojos con sinceridad. Mira, si Marta me tira esto con toda la tristeza del hombre. ¿Empiezo desde el primero? ¿El primero? Sí. Sí, desde que empiezas a sincerarte. Por eso sí, si un día viene Marta y le dice que que tan siquiera soporta la idea de tocarme con la puta de un palo, pues yo lo tengo que entender. Porque yo tengo espejo, Manolo. Yo me veo. Y si viene y me dice no sé, el muchacho ese le cachas del gimnasio y le tira los tejos que le ha propuesto acostarse con él, pues yo que le tengo que decir, Manolo. Si yo la quiero, yo amo a mi mujer. Lo que yo tendría que hacer lo que yo tendría que hacer es dar una cocina a ese chaval. Aquí no bebas, ¿vale? Aquí estás súper pendiente de decir. ¡Manolo! ¡Manolito! No subestimes mi inteligencia, joder. Mira, después de 5, 8, 12, dos años de matrimonio, da igual, antes de querer acostarte con tu mujer preferirás tirarte a la primera que se te pase por delante. ¿Cómo lo oyes, chaval? ¿Cómo lo oyes? Y te digo una cosa, te va a dar igual si es santa, si es baja, si es guapa, si es fea, si es joven, si es vieja, te va a dar igual, tío. Créeme, créeme, Manolito. Joder. Escucha, y no es por falta de amor, que la santa que la santa es la santa Manolito, la santa siempre está aquí arriba, siempre aquí arriba. Culpable de todo. Es la rutina, la puta rutina, Manolito. Créeme, yo estuve ahí, yo estuve, yo sé de qué va. Sí. Te voy a explicar con un ejemplo porque te veo muy empanado, chaval, como siempre. Pongamos que, no sé, tu plato favorito es un gazpacho, un buen gazpacho, el de toda la vida, con su tomate, su pepino, su pimiento, su chorrito de aceite, yo qué sé, con lo que lleve el gazpacho, lo tradicional, lo que te hacía tu madre cuando era pequeño. Entonces viene la vida, la sociedad, es una hija de puta, y te dice que a partir de ahora, todos los días, vas a comer gazpacho, solo gazpacho, Manolo, tú sabes lo que es eso, solo gazpacho, imagínate, para desayunar, dos tazas, y aquí eres una tapita, pues de gazpacho, para almorzar, pues para almorzar gazpacho de primero, de segundo y de postre, y para cenar lo mismo, chaval, una jartada de gazpacho que llega el momento que te sale por las ovejas, que te quedas desganado, que dejas de comer, Manolo, dejas de comer, como lo oyes, meses sin comer, hasta que de repente pasa por delante tus narices, un solo brillo, con patatas, Manolo, lo imaginas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que te entran otra vez unas ganas de comer, Manolo, unas ganas de comer, ¿y tú qué haces, chaval? ¿Tú qué haces? Porque tú eres un hombre, Manolo, tú tienes dos cojones, como yo, pero tú eres gilipollas, Manolo, yo qué sé, un poquito de vinagre, pero Manolo, tú lo que quieres ahora es comer un buen solomillo con patatas, con muchas patatas, ¿entiendes? ¿Qué jodido eres, Manolo? Oye, esto está muy caliente. Niño, tráete un par de cañitas más, joder, venga, rapidito. Muy bien, chaval, a ver si la próxima te estiras, si os traes algo de picar, cojones, los catalanes, como sois, agarraos. Ay, que joder, si no me voy a acostumbrar, llevo 20 años aquí, no hay manera. Bueno, San Diego. Y pasa lo que pasa, que te acabas leyendo con el solomillo, te pillo el gazpacho y divorcio al canto, tío. Bueno, ¿y pa qué? Pa acabar casándote con el solomillo, que suele ser una mujer muchísimo más joven que tú. Y luego, la vida va pasando y los años no perdonan, tío. Mírame a mí. Mira, mira qué canas. Y estas ojeras que me han salido, se me cae el pelo de la cabeza, tío. Pero me sale por las ovejas, como lo oyes, que cada dos meses me tengo que ir a depilar a la pelupería. Te estoy hablando del OPSB, que tú a mi embuelas nada más listo, y en embuelas pierdo mucho, Manolo. Como las piernas escuáridas. Han salido varices, una cosa que yo hace dos años no sabía ni que existía, como lo oyes. Y mira este tratador, la envidia de los niños en la playa, chaval. por eso, si un día viene Marta ahí y me dice que ni siquiera soporta la idea de tocarme con la punta un pan. Pues yo lo tengo que entender, Manolo, porque yo tengo espejo. Yo me veo. Si un día viene y me dice, no sé, que el cachas ese del gimnasio que le tira los tejos, le ha propuesto acostarse con él, pues ¿qué le tengo que decir yo, Manolo? ¿Qué le tengo que decir? Si yo la quiero. Yo la amo. Yo adoro a mi mujer. Lo que yo tendría que hacer ahí, Manolo, es darle una propina a ese chaval. Porque la base del matrimonio, la base del matrimonio, Manuel, es la infidelidad. Oye, mira, nos tomamos unos gin-talkings y nos vamos de pelinguis. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias!